Quien irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. Quien dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios, que cambia el corazón. Quien irá a esos hombres tan desesperados, quien irá a esos matrimonios acabados. O ese niño que está, solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita a Dios. Hombres de valor, esposa a Dios. Hombres de valor, que cubran promesas, que siga la luta atrasada, con la mirada en su salvador. En mi aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto, y me entrego completo, y me humo a la causa de Dios, que cambia el corazón. Hombres de valor, que cubran promesas, que siga la luta atrasada. Hombres de valor, que cubran promesas, que siga la luta atrasada.